Estas son las 7 cosas que tienes que saber de los Holyland LAR Max. ¿De qué vamos a hablar? Del precio, cómo funcionan, para quién son, haremos pruebas de audio, obviamente si te lo recomiendo o no, y las pruebas de la cancelación de ruido, que vamos a probarlos a ver qué tal funcionan. Si te soy sincero, para empezar, yo sí estaba muy renuente a este tipo de micrófonos, no me gusta, no me gustaba como la forma en la que se pone aquí un cuadro grande, hay muchas marcas que lo han sacado, pero cuando me mandaron esto dije, ok, vamos a probarlo, les voy a dar una oportunidad, y la verdad es que sí me gustaron, pero no para todas las ocasiones, como la parte que veo que más le puedo sacar provecho. Y antes de empezar, solo quiero decirte que todo el audio que vas a escuchar de este video es por medio de este Lavalier, o sea, todo el audio va a ser por medio de este, entonces por eso quiero empezar por esta parte que es en la cajita en la que vienen, la verdad es que Holyland se pintan solos para poder hacer unos empaques bonitos, y que eso es que los puedas transportar bastante bien, entonces aquí está esto, y en la parte de aquí arriba vienen todos los cables que necesitas. Entonces, punto número uno, ¿qué son? Bueno, son unos Lavaliers, o sea, micrófonos inalámbricos, que puede ser solución para muchísima gente, en el caso de, por ejemplo, que te vienen con todo esto, con este tipo de cables, entonces yo estos micrófonos con el receptor los puedo conectar directamente a mi celular, que yo uso iPhone, pero si tienes Android también funcionan, y no tienes que preocuparte nada más, inalámbricamente ya estás mandando al iPhone en tu modo de grabar video normal, o un buen audio por medio de este Lavalier. Entonces, viene este receptor, viene dos transmisores como este, este es uno, este es un Lavalier, y yo traigo el otro puesto aquí, como lo puedes ver. Entonces, es eso, receptor, transmisor Lavalier, que ya trae micrófono, y son dos Lavaliers. Y como una prueba súper rápida, estábamos en una producción, y este video lo grabé ahí en nada, o sea, me los puse, los conecté, los conecté al iPhone, y listo, entonces te voy a enseñar unos segundos. Set completo en un minuto. Todo lo de acá, el área de control, Rodecaster, grabamos a microSD, lo grabamos a computadora, ATEM Mini, también grabamos a disco duro, Audio, Shure, SM7B, cableados todo por aquí, separado de electricidad para que no haya problema. ¿Qué te pareció? Entonces, para eso es lo que me gusta, para este tipo de video. Cada vez tenemos que hacer más videos verticales. Punto número 12, cosas que tienes que saber. ¿Qué es lo que trae la cajita? Bueno, es este, que es una caja que es cargador también, entonces aquí te va diciendo cuánta batería tiene, mientras tú los conectes aquí, los pongas aquí, se carga. Por ejemplo, ahorita nada más hay un puesto, porque el problema te estoy grabando, y aquí te dice cuánta batería tiene, tanto el receptor como el lavalier. Entonces, si yo cierro esta cajita, los lavaliers, mientras no los uses, se van a estar cargando. Especificaciones generales. La batería de cada lavalier dura 7.5 horas. O sea, digo, va a ser raro el lugar donde tengas que ocupar más tiempo, pero bueno, 7.5 horas es el límite. Entonces, si se te acaba, bueno, pues, bueno, y el receptor tiene 9 horas. Si se te acaba la batería, los vuelves a conectar aquí, y en 2 horas tienes absolutamente toda la carga al 100% otra vez, para otras 7.5 horas de grabación. Y me dirás, ¿cuánta batería tiene el cargador? Bueno, puedes cargar todo al 100% dos veces. O sea, lo que lo trae más dos veces. Punto número 3. ¿Qué accesorios vienen en la caja? Viene todo esto. Cable para conectar el transmisor a cualquier grabadora de audio. Cable USB-C a Lightning, que es el que yo utilizo para mi iPhone, para poderlo conectar ahí y grabar directamente. Cable USB-C a USB-C, por si es en algún iPad o en algún Android también. Y cable USB-C a USB, para poder transferir las cosas a la computadora en caso que grabes aquí, que ahorita vamos a llegar a ese punto. Por último, estos Dead Cuts, que se ponen de esta manera. Y obviamente la cajita con sus dos lavaliers. Este y este que traigo yo puesto por aquí. Y ahora el punto número 4. Vamos realmente a cómo funcionan estos lavaliers. Lo primero, como ya te enseñé los cables, tú puedes conectar ese lavalier, el receptor a cualquier cámara, a cualquier grabadora de audio, a cualquier celular y puedes grabar. Pero también tiene la opción, como yo lo estoy utilizando aquí, que está el puntito rojo por aquí, que está grabando internamente. O sea, estos lavalier tienen una memoria interna de 8 GB que puedes grabar hasta 14 horas en la memoria interna. Entonces, está bastante bien. Uno, para eso, para que nada más lo saques, te lo pongas y pongas a grabar, que eso es como muy fácil. Pero lo otro que me encantó es de que si yo estoy transmitiendo y estoy grabando, no sé, en la Rodecaster o en un celular o algo, y pongo a grabar aquí, realmente es, no sé si hubo un error por allá o lo que sea, o me fui muy lejos y la transmisión se cortó. Pero este es mi respaldo. Ya saben que yo soy un friki de los backups y de los respaldos, pues directamente en la valier es un respaldo. Y es tan sencillo como este botón. Tú picarle, le picas a Rec, se prende ese botoncito rojo y ya está grabando aquí también. Si lo vemos del otro lado, aquí tiene una entrada de micrófono. Entonces, ¿esa entrada para qué es? Porque también me encantó esa parte. Yo muchas veces utilizo la valier de este tipo. Los hemos mostrado aquí en el canal y todo eso, pero utilizo la valier de este tipo. A veces omnidireccionales, a veces cardioides como este. Entonces, literal, eso yo lo conecto aquí y en vez de que esté funcionando este micrófono, que es el de por default, estoy poniendo la valier que yo quiero. Entonces, ya nada más esto funge como transmisor. Entonces, donde yo ponga el receptor, donde lo conecte, va a estar el otro la valier. Eso me encantó. Por este lado, tienes un botoncito que es la cancelación de ruido. Puedes ver que aquí está el botón verde, que está activa la cancelación de ruido. Si yo le pico al botón, se pone el color en azul y ya no está activa la cancelación de ruido. Entonces, vamos a hacer prueba de todo esto para que veas la calidad y ve si te convence o no. Como ya te enseñé, por aquí está el la valier de esto. Tiene un clipsito para que te lo puedas colgar donde tú quieras y también tiene este imán, que es como el que yo traigo puesto, que tú te lo pones esto adentro de la ropa y luego esto por afuera. Se gancha y listo. Entonces, así es como yo lo tengo ahorita. Pero bueno, también tienes el clip, si lo quieres poner aquí o lo que sea, está perfecto. Y este es el receptor que traes un USB ahí, una salida de audífonos para que puedas monitorear, que me encanta eso. Aquí te marcan las dos señales de los lavaliers, este botón de menú, un botón para que no, si tú le aprietas es para poder bloquear todo, entonces le aprietas y ya deja de funcionar todos los botones. Entonces, es como un hold, como por seguridad, pero bueno, se lo quito. Y la salida de audio por si lo quieres conectar a una cámara. En la parte de aquí atrás es nada más el conector para que se cargue en la cajita esta y también trae este clip. Que por cierto, este clip me encantó porque este es mi celular que lo traigo con un case de Small Rig y tiene estas entradas como que la tiene en cualquier cámara que es para poner una luz o algo. Pero esta, este clip del receptor lo puedes poner aquí. Entonces ya queda totalmente perfecto como en el celular. Entonces ya no te preocupes de que se vaya a caer o lo que sea. Está perfecto ahí. Tanto aquí como en una cámara o en lo que sea. Y ahora vámonos rápido al menú. Bueno, aquí estás viendo que llegan las dos señales. Ahorita estoy grabando el micrófono 1 que es el que traigo grabándome y el micrófono 2 que es este. Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. Aquí te puedes ir moviendo súper rápido con esta ruedita en el menú. La verdad es como que trae un mini clic y funciona bastante bien. Y empezamos aquí por el Rec Mode. Si le doy clic aquí tiene tres tipos de grabación. Estéreo, mono y safety track. Te le doy una explicada mega rápido. El audio va por dos canales, izquierda y derecha. Es una señal estéreo. Entonces cuando es estéreo y estoy grabando dos lavaliers, eso significa que una señal me la va a grabar por un lado y otra señal me la va a grabar por otro lado. Para cuando yo esté en edición poderlo dividir y poder tener los controles de los volúmenes de cada señal por separado. Si alguien habla más despacio, habla más rápido o lo que sea, pues bueno, ahí puedo yo tener control total. Esta segunda opción es la mono. ¿Por qué yo la tengo en mono? Porque yo lo conecto al celular. Entonces como no estaba grabando una persona la última vez que grabé que era yo solo. Entonces quiero que todo esté por las dos señales. Entonces por eso lo pongo en mono. Y el safety track te vuelve a dividir las dos señales. Izquierda y derecha. Pero aunque sean los dos lavaliers en una misma señal. Pero la izquierda te la va a poner con el volumen que tú lo pongas normal y la derecha te la va a bajar 6 decibelios como por protección. Por eso es como safety, protección. Bueno, está bien. Yo la verdad que creo que casi siempre utilizaré el estéreo cuando esté con dos personas y el mono cuando esté con una persona o quiera hacer un streaming desde el celular o cosas así. Después si nos vamos a los micrófonos settings pues bueno, aquí tienes el gain de cada micrófono. Yo lo tengo en menos 4 los dos. Creo que eso es como un buen nivel para lo que yo lo vi al nivel que yo hablo. Si le pico aquí me muevo para atrás. La verdad es que está muy padre. Está como este menú muy intuitivo. Tienes auto record por si se te olvida o lo que sea pues en cuanto tú los prendas ya estén grabando. X, auto off que cuando lo dejes prendido y que se te olvide pues bueno, aquí está puesto para que en 15 minutos se apague. Me voy para atrás otra vez. Ay, perdón. Aquí. Y por último el brillo del LED de la pantallita y cuánta memoria tengo interna para grabar en cada lavalier. Si yo le pico ahí pues bueno, sabemos que tenemos 13.9 horas en el lavalier para grabar y de ahí puedo formatear. Punto importante. ¿Qué pasa cuando estás grabando y se te acaba ese tiempo de memoria interna? Lo que pasa es que te sigue grabando pero te empieza a borrar los archivos más viejos. Entonces, bueno hay que ser un poco y todo precavido y ordenado en el tema de respaldar cuando ya estén y formatear cuando ya no vayas a usarlo de ahí etcétera, ¿no? Para que no tengas problemas de que se te borren cosas que no querías. Dentro del menú tenemos, bueno el Phone Speaker. Tienes un EQ que aquí si le doy Enter es un ecualizador tienes Hi-Fi Low Cut y Vocal Boost. Hi-Fi es como sacar la máxima calidad del lavalier con lo que lo grabes. El Low Cut es para que te haga un corte en los graves entonces si voy a hacer como una transmisión en vivo y estoy en aire libre sabes que pues prefiero que sea el Low Cut para que ya lo que se vaya a transmitir así es como se va a quedar. No lo voy a postproducir el audio entonces ahí lo activaría y el Vocal Boost pues bueno haremos unas pruebas para ver qué tal como que se supone que te mejora la voz como que especial para voces pero bueno la verdad yo no soy muy fan de eso prefiero yo postproducirlo después a mi gusto. Y por último los Settings. Bueno aquí tienes para si se desconecta un lavalier que la verdad es que fue súper fácil conectarlo. El brillo que si necesitas hacer alguna actualización para poner la fecha para poner la hora que en cómo se te van a grabar los archivos en qué idioma lo quieres y cómo hacerle un Reset para que se pongan todos los Settings como de fábrica. El menú súper fácil súper intuitivo la verdad y cuando son nuevos los desconectas literal digo los sacas de la cajita y ya están ya están todos juntos conectas al celular y no tienes que hacer nada o sea rápido lo detectan y bueno pues en la cajita puedes ver ahí adentro que es donde caen los conectores o sea si yo por ejemplo pongo esto aquí lo pongo y pongo el receptor también empiezan a cargar automáticamente y te dicen cuánta batería trae cada uno. Como ya te enseñé estos Lavalier trae el Noise Cancel vamos a hacer las pruebas pero antes te lo enseño por aquí en este botón que tienes aquí tú tienes el foquito azul si yo le aprieto esta se pone en verde entonces ese verde significa que ya está activo el Noise Cancel si le vuelvo a picar se vuelve a poner el azul y ya está ¿qué es lo que tiene el verde? pues que igual está haciendo más trabajo el Lavalier entonces puede perder un poquito más de batería más rápido pero sin ningún problema o sea dura muchísimo. en esto yo tenía muchas dudas pero bueno vamos a ver las pruebas afuera en campo en este momento no traemos el Lavalier con Noise Cancel está puesto como normal tengo el aire acondicionado un poco encendido estamos pasando por algunos topes y en este momento voy a cambiarlo al Noise Cancel al parecer ya trae Noise Cancel está cancelación de ruido como se escucha me voy a callar un poco a ver que tal se escucha y ahora hablo por encima voy caminando y ahora si le puse el Dead Cat a ver que tal se escucha en principio trae la cancelación de ruido aquí hay un poquito de ambiente hay incluso gente trabajando por allá pero bueno es nada más una prueba vamos a quitarle la cancelación de ruido y ahí estamos sin la cancelación de ruido y ahora con la cancelación de ruido hay algunos pajaritos y todo entonces no sé si los alcancen a escuchar con cancelación de ruido sin cancelación de ruido esa es la diferencia se la vuelvo a activar esa es la diferencia dos escenarios dos pruebas diferentes en estas pruebas yo conecté directamente al iPhone y así es como funciona si tienes más dudas de eso por favor déjame en los comentarios y me aseguro entrar en la conversación ese fue el número 5 vámonos al número 6 de lo que tienes que saber de estos lavaliers es que esta tiene una distancia del receptor y del transmisor de 250 metros obviamente al aire libre me imagino que en ciudad tampoco es tan cierto hay como mucha contaminación de cables de energía de todo eso pero pues vamos a hacer la prueba ok aquí venimos a probar la distancia aquí estamos con un lugar con mucha área verde y me voy a ir caminando para que se vaya viendo la distancia como quiera tenemos el respaldo del Holy Land que lo tenemos aquí porque podemos grabar directamente aquí pero bueno ustedes van viendo la distancia voy a ir caminando a ver cuando se corta si me pongo para el frente pide que es viendo para allá es más fácil que llegue la señal a que si me voy volteando no sé cómo van viendo cómo se va escuchando estamos haciendo la prueba prueba de audio 1, 2, 3 me volteo hacia el celular 1, 2, 3 prueba de audio prueba de audio voy a ir por aquí entonces tengo miedo en este momento de que llegue una persona agarre mi celular y se vaya corriendo espero que eso no pase sigo por aquí caminando vengo regresando y espero que no se haya cortado yo creo que sí me fui unos 100 metros en este lugar donde hay muchas casas mucha área verde y así es como se escucha ¿qué te parece? se sigue escuchando bien estamos haciendo la prueba de audio 1, 2, 3 4, 5, 6 aquí tenemos la cancelación de ruido pasan coches por aquí en las calles alrededor aquí lo traje puesto este lavallier y ya tú me dirás si te gusta o no te gusta y punto número 7 y por último lo que siempre digo de Holyland hacen equipos de bastante calidad ya hemos visto aquí en este canal varias cosas de Holyland y todo desde la cajita esta caja que es la que donde va aquí adentro la verdad me siento súper seguro viajando con eso ya viajé con ellos para probarlos la calidad de los materiales es buenísima y punto número 7 y último el precio ¿cuánto cuestan estos Holyland LAR Max? este kit como el que tengo yo que son dos lavalliers y el receptor con todos los cables con todo lo que te acabo de enseñar cuesta 249 dólares ¿es algo barato? no es algo tan caro la verdad es que no para lo que te da está bastante bien hay otra versión que cuesta 169 dólares pero solamente te viene un lavallier y un receptor pero no viene la cajita no vienen tantos cables entonces la verdad si te vas a comprar mejor cómprate el de dos porque hay 80, 90 dólares de diferencia y vale muchísimo más la pena como el kit completo y ahora sí ¿en dónde los voy a usar yo? ¿para qué los quiero yo? la verdad no como empecé el video diciéndote yo no creo que usaría y no estaba tan interesado en este tipo de productos antes pues por mi tipo de trabajo que uso otros tipos de micrófonos no sé tampoco era no soy tan fan pero ya cuando vi todas las características dije ay pues igual ahorita que estoy haciendo como más shorts reels y todo eso me puede funcionar más con el celular que puedo hacer cosas como más rápido ya con un buen audio no tengo que grabarme con un lavalier y luego pasarlo y luego tener que editar en sincronizarlo y tener que editar en una computadora sino ya con esto directamente se graba en el iPhone y listo no tienes que hacer nada más entonces me cambié un poquito la perspectiva se me abrieron panoramas de cosas que puedo hacer que antes no hacía la calidad como te dije de Holy Land es buenísima y creo que cada vez literal me van a estar viendo más con este tipo de lavalier cuando estemos en producciones o sea se me abren más posibilidades no es como que no lo pudiera hacer antes este tipo de grabaciones pero ahora ya se van a facilitar entonces creo que voy a hacer más pues por eso entonces bien estoy muy contento antes de que te vayas solamente te quiero decir que si tú ya estás suscrito a este canal te quiero mucho si tú aún no estás suscrito a este canal no tengo ni idea por qué a ti no tengo nada más que decir muchas gracias a Holy Land por haberme mandado estos lavaliers para poderse los enseñar a ustedes mi compromiso con ellos es de que yo puedo decir lo que me dé la gana si las cosas que me gustan las cosas que no entonces me dan total libertad por eso siempre acepto que me manden cosas y listo si te gustó el video por favor dale un like y si no dos veces al dislike y sin más nos vemos en el próximo video bye y si te gustó el video